¿Qué es y qué hace Migrar.org? Si eres una persona inmigrante en España, en Migrar.org te queremos ayudar. A través de nuestro servicio de atención jurídica gratuita, un equipo de asesores responderá por escrito a tus consultas, incluso en inglés o francés, y de forma totalmente desinteresada. Además, pondremos a tu disposición todas las consultas online resueltas, nuestras guías jurídicas y un montón de material informativo, sobre eventos, ofertas de trabajo, cursos y otros contenidos de interés, para que consigas tu plena integración en España. ¿Por qué todos estos servicios a través de una web? Muy sencillo. En primer lugar, para ponértelo fácil, nuestro portal se puede visitar desde cualquier dispositivo, evitándote así citas, desplazamientos y colas. Si tienes un teléfono móvil, tendrás acceso a nosotros donde y cuando quieras. En segundo lugar, porque es una excelente forma de compartir el conocimiento. A través del portal podrás acceder a casos similares al tuyo y resolver las dudas más frecuentes consultando nuestras guías. Y por último, porque a través de nuestra web podrás mantener tu anonimato si así lo deseas. Para formular tu consulta, necesitarás rellenar algunos datos que nos ayudarán a ser más precisos en nuestro asesoramiento. Pero solo publicaremos en la web tu alias cuando se cierre la consulta y se comparta. Y ahora te preguntarás... ¿Quién hay detrás de Migrar.org? Nada menos que toda una red de asesores jurídicos especializados en extranjería, protección internacional y orientación laboral. Personas voluntarias que constituyen el motor de Migrar.org desde que empezásemos a trabajar en 2005. Gracias al esfuerzo de todos, Migrar.org se ha convertido en una web de referencia, llegando a miles de personas migrantes que necesitan asesoramiento para lograr su plena integración. Así que ya sabes lo que hacemos y ya sabes dónde estamos. Si quieres realizar una consulta o conocernos un poco más a fondo, visita nuestra web y redes sociales. ¡Te esperamos! ¡Gracias!